Hola a todos, feliz día del sushi y para conmemorarlos les iba a enseñar la receta que hacemos en la casa de sushi Mi mamá alguna vez fue a unas clases de comida japonesa y le enseñaron a hacer el arroz y luego le sale delicioso Buscando los ingredientes me encontré con esta caja que al parecer lo hace todo más sencillo No sabemos si va a saber igual pero todo indica que sí La caja vamos a abrirla y les vamos enseñando qué trae adentro Ok, entonces esta caja para empezar la encuentran en Amazon A mí me costó ciento sesenta y tantos pesos lo cual se me hizo demasiado barato Porque trae un tapetito para hacer el sushi Trae algas creo que seis, ocho, ocho algas No es el alga completa, esa es una diferencia, esa es como la mitad del alga El alga es un poquito más grande Según esto sale para ocho rollos pero son ocho rollos más pequeños No los rollos estamos acostumbrados Después tenemos por acá salsa ponzu o salsa soya preparada como le quieran llamar Hay ocho sobres que ahorita los encontramos Acá hay otro, ahí ya se fue al fondo Tenemos dos sobres de vinagre de arroz Muy importante para que se lo pongamos una vez que esté caliente Nos mandan cuatro galletitas de la fortuna Tienen acá otra salsa ponzu Tenemos o hashish o palillos como le quieran llamar Después tenemos el arroz ya cocido Eso solo se calienta Esta es la maravilla de esto O sea no tienen, porque la verdad es que O sea se el arroz es Lavarlo, enjuagarlo Bueno no lavarlo, solo enjuagarlo, enjuagarlo, enjuagarlo No sé cuántas veces Después lo cocemos en la Oyexpress Le ponemos el vinagre Le soplas Es todo un ritual Entonces si esto lo hace más fácil Va a estar interesante Y después trae este arroz morado Que yo creo que es lo mismo nada más que tiene colorante Y unas cuantas más salsas de soya Y eso es todo lo que trae la cajita Acá atrás de la caja Si la puedo cerrar se los podría enseñar Ahí está Acá atrás viene la receta Vamos a hacer el Samurai Roll Que lo pueden ver por acá Vamos a hacer el Philadelphia Roll Y el Veggie Roll El único problema es que no tenemos surimi El surimi que estaba en la casa estaba congelado Y cuando los congelé estaba muy seco Entonces no me dio buena espina Y dije mejor no nos lo comamos Entonces lo vamos a hacer igualito Simplemente sin el surimi Vamos a empezar con las instrucciones que vienen de este lado Dice cómo preparar el arroz Número uno Destapar el recipiente cortando la película de plástico A ver Cortamos la película de plástico Y quitamos esto Ok Paso número uno Bueno vamos a empezar a los dos Porque de hecho empezamos con el morado Y después dice calentar solo Y solo en mayúsculas En horno de microondas Durante un minuto y medio Lo voy a poner en otro recipiente No voy a hacer que esta cosa No jale Está durísimo No creo que Creo que no va a salir de aquí Ahí va Ahí está Ahí tenemos La pelota de plástico Número uno Lo metemos Uno Treinta Tengo que echar todo esto A ese que se está calentando Y después Dice que Mezcara con una pala de bambú Shamoji Tengo una por ahí Ahorita la sacamos Evitando batir Y después lo tapamos Por 15 minutos Con un paño húmedo Ahí está Yo estaba yendo por el paño Y esta es la pala O sea La verdad es que Yo creo que pueden usar cualquiera Es lo único que va bien en el paquete Pero Hasta ahorita vamos bien Entonces Sacamos esto Es como que No se Aguado mucho que digamos Vamos a meter el otro En lo que Preparamos ese Y Vamos a ver La cosa es que esto Huele cañoncísimo Y normalmente Mi mamá le echa como el abanico Y así Pero Vamos a ver Si da agua a dar O Ahí va Ahí va A ver Se lo voy a echar así Que lo absorba Ahí está Ups Uf Ya empezó Ya empezó el olor Ok Ahí va Y como que la capa de afuera Es la que está un poco dura Pero la de adentro Ya está bastante Suavecita ¿Cuánto tenemos que esperar Después de esto? 15 minutos Ok Yo creo que ya, ¿no? Ok Ahí lo vamos a dejar Reposar 15 minuticos Mientras Vamos con el siguiente Vamos a ver si lo volteo Un poco más fácil Abrimos el siguiente recipiente Y vámonos Y vámonos Yo supongo que lo humectan, ¿no? Le da un poco de humedad Que se le quita por el proceso aquí de envasado Seguramente si algún chef japonés ve esto Le da un infarto, ¿no? Para empezar porque es un arroz morado Yo jamás he comido arroz morado Pero por lo visto En la caja ahí venía Como Acá vienen de colores Y Rojo, naranja Se llama Rainbow line Ok Pues creo que eso es lo más que voy a poder hacer por él Hay que dejarlo reposar Supongo que tiene que absorber todo esto En lo que transcurren esos 15 minutitos Vamos a preparar esto Porque aquí ya como que nos dejan a la deriva O sea, nada más viene el recetario Ah, no es cierto Acá viene todo el show O sea, de cómo prepararlo Pero O sea, si vamos a hacer esto Que es poner el alga afuera Lo podemos usar así Pero como ven los rollos No tiene el alga afuera Entonces Si lo usamos así Se nos va a pegar el arroz Y termina siendo un desastre Aparte que Es un poco difícil de limpiarlo Para evitar que esto salga mal Lo que vamos a hacer Es ponerle una bolsa de plástico Y con esto Ya va a funcionar Ya tengo aquí mi botecito de agua Ahí está Ok Entonces entonces aquí Y nada más le tenemos que poner un diurex Para cerrar la bolsa Y no se nos esté jugando Uy, miren Justo Ok Ahí está Esto le damos para acá Vamos al aire Y si es un poquito más fácil Porque si no de verdad Se le va a pegar el arroz por todos lados Digo, aquí se puede pegar Pero pues quitas el plastiquito Y ya O sea, no hay ningún problema Ahí quedó Entonces aquí ya podemos empezar a hacer el rollo La otra es que en la casa Cuando hacemos sushi El alga la calentamos No sé exactamente por qué O sea, mi mamá sí se debe saber Porque Pues en la clase de cocina Le dijeron que eso se tenía que hacer Creo que la ablanda un poquito Entonces Técnicamente tendría que hacer eso Pero vamos a seguir las instrucciones Que vienen aquí Eso no dice en ningún lado Así es que Vamos a intentarlo De esta manera A lo mejor ya está calentada O ablandada Y es un poco más fácil Entonces la idea es que pongamos un alguita Y Lo ponemos aquí Y empezamos a llenar Les digo que normalmente El alga casi cubre todo el tapete Puedes poner más arroz Y hacer ese rollo más grande En este caso Se me hace que van a salir Delgaditos los rollos Porque estamos usando la mitad del alga Pues ya pasaron los 15 minuticos Vamos a ver qué tal está Ok Ok, entonces Vamos a hacer el primero Que va a ser Ah, es con el morado Estoy dice y dice con el morado Y yo ya Me arranco con el blanco Entonces Lleva Arroz O sea, podríamos hacer Varios de estos, ¿no? O sea, no nada más uno Se siente un poco duro Vamos a ver qué tal está el sabor Está bueno O sea No sabe obviamente Como si lo habíamos recién hecho Pero Está bastante bien Digo que se hicieron Unos cuantos grumos Los cuales están Causando pocos problemas Pero bueno Vamos a armar el primero Que lleva Queso fila Ah, pequeño detalle Nos falta todo eso Destaca el refri Un segundito Estamos de queso filadelfia Aguacate Y el pepino Ah, y la zanahoria Está por acá Uy, tenemos uno Y el otro Ahora sí Acá tenemos Aguacate Pepino Ceso filadelfia Y zanahoria Ah, el alga tiene un derecho Y un revés La puse al revés Según yo O sea, no Ya valió Keiko Bueno La voy a dejar así Según yo Tenemos que poner el arroz Del lado Rugoso Pero pues bueno Ya la puse del lado Que me vea Vamos a empezar Vamos a empezar A exparcir Ok Ahí lo tenemos Entonces ahora Lo volteamos Y este lleva Aguacate ¿Cómo va? Así Aguacate Lleva ¿Qué es? Filadelfia La verdad es que no soy muy experto En esto de enrollarlo Pocas veces me sale Esperemos Hoy sea una de las que me sale El que El pepinillo Y ahora sí Ahí viene lo bueno Esto debe ser Con técnica Y sin estresarnos Ahora ha salido Vamos a ver Ah, bastante bien, eh Creo que Está más fácil Cuando el alga Está partida a la mitad Y cuando no es el alga Completa Ok Ahí está No sé si Me quedó Un poco Aguadón Ahorita que lo apartamos Vamos a ver Y ahí está Vámonos Primer rollo listo Ahora para partirlo Vamos a hacer lo siguiente La técnica es mojar un poco Un cuchillo Un cuchillo Bastante filoso Lo mojamos Y Sin miedo al éxito Mmm Está bueno Muy bueno Como que la rojo solo No me encantó Pero La combinación está deliciosa No escogí El cuchillo más filoso Que teníamos La idea de mojarlo Es porque así resbala mejor Pero Creo que Ese no está muy filoso Que digamos Y está Puntita Es para el ché Mmm Mmm No manches Oigan Por ciento Sesenta pesos Está súper bien La neta es que yo hubiera pagado Mucho más por esto Mínimo Así ya viéndome Bien barato Cuando lo vi Dije no manches Va a costar Yo pensé que costaba Mil seiscientos pesos No se me hizo escabellado Pero dije Yo no los pago Pero de repente vi Ciertos sesenta Dije ¿Qué? Claro que sí Vénganse para acá Ok Vamos con el siguiente Que va a ser El Filadelfia roll Lo que estoy viendo Es que lleva Conjolí por arriba Pero Yo no tengo conjolí Entonces también va a ser Sina conjolí Ahora sí vamos a ver El lado rugoso Es donde va el arroz Lo mojamos a la mano Si hay algún chef Que sepa De esto Por favor Confírmeme De qué lado va el alga Según yo el lado rugoso Es para Para el arroz Pero no lo sé Vamos a ver Este solito ¿Qué tal? Que creo que el colorante Le da un sabor Ahí medio extraño Pero ya armado Sabe bien Que el otro me pasé De arroz Le eché una capa Muy gorda Este es un poquito De ser un poco Más Fino Más delgado No manchen De verdad Hasta ahorita 100% recomendable O sea Si lo haces mucho más rápido En menos de Que les gusta Media hora Ya está cenado Tu sushi En el otro Pues la verdad es que Pues si te tardas Unas horas O sea Que lo cueces Lo dejas reposar Y todo el show Pues sí Si está tardador La cosa es que Cuando hacemos sushi Aquí en la casa Normalmente también Hacemos Yakimeshi O sea El arroz Entonces pues De tofo necesitamos Excepto que hay una cajita Que también te traiga Todo para hacerte Yakimeshi Pero pues Normalmente pues Cocemos el arroz Y Creo que lleva Una preparación diferente Pero pues si ya estamos En eso Pues ya ¿Para qué no? ¿Para qué nos esforzamos? Pues ya mejor lo hacemos todo Pero vean nada más Si no más quieren hacer sushi Excelente Excelente idea Este lleva Queso crema Por acá Pero lo podemos rellenar Un poquito más Me doy un poquito Un poquito codo Con ese Queso crema Lleva Alga Pepino Un vez más Para que se vea así Sustanciosa la cosa Este está muy delgadito Y después Lleva Zanahoria Esto se me hizo un poco Extraño Pero A ver que tal sal No está bueno Ok A ver si ahora No está muy gordo este Así que necesitamos ¿No lleva aguacate? No Según yo Filadelfia lleva aguacate Pero Pero pues ya Ah no es el California ¿Verdad? Ok Entonces vamos para acá Ahí lo tenemos Uy se me esparramó un poco Y Ahí quedó Ahí tal Lo pasamos para acá Y a cortarlo Y Ya saben Sobre Está más rico el arroz blanco Muy bueno Creo que se me quedó mejor Ah no Pues es que me había quedado más relleno Bueno de este lado se ve un poco más relleno El otro se me ve muy codo O sea si me dan ese Ese rollo en un restaurante Si se digo Otro pesito de relleno No seas gacho ¿Verdad? Esto es bastante sencillo Se me quedó cortando Voy a escoger un cuchillo un poco Un poco más piloso Pero sin problema Lo estamos logrando La puntita Uy se esparramó Mmm Uy Se me quedó feo Mmm Mmm Va a ser delicioso hoy Ok Y vamos a echarnos el último Que este es Como moteado el asunto Alganori La ponemos por acá Y pues Lo mezclarlo Así como que Como que va a ir De las dos Ok Ahí está Ahí quedó este alien Listo Y este lleva Pepino Por acá Vamos a poner todavía más Porque ese también se vio así Como que me dio Me dio coda la cosa Ahí está el pepino Lleva Cazofiladelfia Por ahí vamos Y Aguacate Ok Entonces que se da ese aguacate Y ya va Vamos a enrollar La técnica que ya Ya se la you know Y si quedó padre Creo que Creo que está padre eso Del arroz morado Está chistoso Lo pasamos a nuestra tabla Y a cortar Quitamos Lo probamos Mmm Está muy rico Pues ahí tenemos Los tres Diferentes rollos Que vienen aquí En la receta Obviamente Se pueden poner Más creativos Ustedes No tienen que Ser exactamente Estos Que son muy buenos Ahora para culminar Vamos a Abrir nuestra Salsita Ponzu A ver si no Terminación Desastre Lo sabía Ahí está Nuestras dos Salsas Vamos a probarla Qué tal está Mmm Está buena Está un poquito Un poquito fuerte Estoy acostumbrado a una salsa Ponzu un poco más Un poco más rebajada Pero Está bastante bien Y vamos a probar ¿Cuál es el latte? Este Mmm Oigan Estoy sorprendido De verdad no lo puedo creer O sea 160 pesos Por esto Delicioso O sea Está súper sencillo de hacer No necesitan ninguna habilidad especial Si yo que no soy chef Lo pude hacer Mmm Delicioso De verdad Exquisito Voy a preparar más Para la familia Para que los prueben Feliz día del sushi Como ya les dije Link en la descripción Por si quieren comprar la cajita Es más Me quedé tan asombrado Del precio de esta cosa Que cuando llegó dije Voy a checar otra vez el precio De cuánto me hicieron el cargo Que a lo mejor yo vi mal Y a lo mejor si eran 1600 pesos Y me dije No 160 pesos La verdad Súper bien Súper recomendable Pues ya saben Este link A esta cosa Y la palita Por si quieren la palita Vamos a comernos Una Alletita Para desquitarla También Vamos a ver Dime que es mi suerte Vamos a ver Cuál es la suerte Que nos depara Ahorita En este momento Dice Cosas hermosas Te esperan Ojalá Esto ya no Nos vemos En el próximo video Suerte Enrique Bye Subtitulado por Jnkoil